Estos son los bandazos que dan la PGR y la Procuraduría del Estado. En octubre, que el Casino Royal no cumplía con las normas de protección civil. Luego el 6 de diciembre, que sí cumplía con las medidas. Y unos días después, que quién sabe, porque la investigación no está cerrada. Pero cuatro meses después, los testigos presenciales de la investigación no fueron llamados a declarar. Y además de esta negligencia, las Procuradurías incumplieron con el principio jurídico de inmediatez. El juego de las Procuradurías.